Me voy a aventar al mar Voy a tratar de alcanzar Tal vez mi último barco Total, ¿qué puede pasar? Que al cabo yo sé nadar Y el mar para mí es un charco Me voy a aventar al mar Confieso voy a llevar Esos ojos como faros Con pasión yo nadaré Y en su playa llegaré Antes que un maldito paro Tal vez se encuentre un mal viento Que me forme tempestades Mas para este sentimiento No hay tormento Ni hay edades Me voy a aventar al mar Tal vez tenga que pelear Con algunos tiburones Total, ¿qué puede pasar? Si para poder pescar No hay corren y pantalones Tal vez se encuentre un mal viento Que me forme tempestades Mas para este sentimiento No hay tormento No hay tormento Ni hay edades Me voy a aventar al mar Me voy a aventar al mar